con esto. ¿Qué diferencia? Una visita oficial con todas las de la ley, una visita en la que llega el presidente López Obrador a la residencia oficial de Kamala Harris, lo recibe como un amigo, en la que se ve la autenticidad, una visita en la que llega con su homólogo el presidente Biden. ¿Qué diferencia de lo que hace de las barrabasadas que se aventó este fin de semana a Lito Moreno? No este fin de semana, sino la semana pasada completa en Europa, ¿no? Al decir que se iba a visitar ahí a líderes de Estado y etcétera, y que lo había nombrado el vicepresidente del Internacional Socialista. Pues pura tontería. Creo que hay una diferencia abismal entre ambas situaciones, entre las cacatúas de la oposición y los líderes de Estado, con lo que verdaderamente cuenta. ¿No es así, querido Ricardo? Así es, Toño. Y bueno, pues, Alito Moreno, particularmente desde el martes pasado, hizo esa gira, esa gira del desencanto para él. Pero en realidad, como habíamos dicho ayer aquí en nuestra intervención de Sin Censura, de acuerdo con fuentes al interior del PRI, Alito no habría ido a reunirse con líderes de organizaciones ni a dar una postura en la ONU para acusar la supuesta dictadura del presidente López Obrador en contra de él y la persecución política de la que se dice objeto, sino que en realidad se fue a reunir con Enrique Peña Nieto, con Carlos Salinas de Gortari, para ver temas de las elecciones en Coahuila, el Estado de México, que hay que decir, pues bueno, son estados que el PRI todavía tiene por ahí, pero de acuerdo con las fuentes del propio PRI, de ese partido moribundo, Alito Moreno no fue a hacer ninguna gira. Él regresa ya, se supone que ya está aquí en México, que no habría salido después de lo que ocurrió el fin de semana, donde él acusa a migración de haberlo retenido durante una hora, cuando en realidad pues ha sido un montaje, ha aprovechado la ocasión para victimizarse como le gusta, pero tienes toda la razón. La diferencia es completamente abismal, el recibimiento que le da la vicepresidenta Harris al presidente López Obrador, pues se tiene que ver muy detenidamente, las salutaciones que se dan son plenamente correspondidas. El presidente López Obrador habla de Kamala Harris refiriéndose a ella como una mujer inteligente, como una mujer honesta. De hecho, felicita al pueblo estadounidense por tener una vicepresidenta, dice el primer mandatario mexicano, de primera. Y es importante también que la refiere como una partidaria de la igualdad, al igual que lo es el presidente de México. Y bueno, pues van a seguir conversando en beneficio de los pueblos y de las naciones. Y eso es lo importante, Toño. Ya vimos hace un momento que Vicente Serrano está ahí en la Casa Blanca, ya se quejó, incluso Pedro Ferriz de Conn, porque dice que nunca había visto que no un presidente de Estados Unidos no recibiera a un presidente mexicano en la puerta. Pues bueno, están buscándole tres pies al gato, son buitres del mal agüero y bueno, pues ya han ido haciendo esa campaña desde las páginas, particularmente de los medios de comunicación corporativos, el financiero, el universal, donde dicen que López Obrador va a Washington a buscar, apaciguar al gobierno de Biden para que este se mantenga lejos de cualquier intervencionismo. Pero no es así, Toño. No es así. Eso es un patético reduccionismo, eso es una lectura fácil. Las negociaciones de hoy en la capital estadounidense, tú lo sabes muy bien, el público también, van por otro rumbo. López Obrador va por un millón de visas para trabajadores y trabajadoras. El día de hoy el presidente va decidido a reafirmar, no ante Biden, porque le ponen esta descripción ante Biden. No, 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 no va ante Biden. Va frente a Biden y va a reafirmar el compromiso de trabajar en beneficio de los poco más de 38 millones de paisanos y paisanas que viven y chambean fuerte en ese país. Y Estados Unidos, Toño, tendrá que saber negociar con México porque la política migratoria de ese país, lo sabemos después de la pandemia, se ha traducido en una brutal escasez de mano de obra que no se había visto desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y eso no lo decimos aquí en Sin Censura, no lo decimos en los datos duros, no lo dicen los medios afines a la Cuarta Transformación, ni los portales López Obradoristas, para que no estén jodiendo. Eso lo ha afirmado el propio Departamento del Tesoro. Y ante la necesidad de mano de obra allá en Estados Unidos, López Obrador va a eso, a proponer una migración ordenada y cooperación. Y ahí sí es donde necesita de la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Lo ideal, Toño, sería que ambos gobiernos lucharan para mitigar la precariedad, porque hay precariedad que impulsa a la gente a que vaya al norte, no solamente mexicanos, mexicanas, sino gente de otros países centroamericanos, acudir a Estados Unidos en busca de mejorar su economía, de mejorar su vida, pero es un tema bien complejo. Ahora, eso no es solo cosa de Biden, sino del Congreso de este país, donde el presidente de allá tiene las cosas complicadas. Recordemos que los demócratas no lo quieren como candidato en 2024. Hace un momento el colaborador que me antecedió, dio una explicación amplia sobre este hecho, y entonces es importante subrayarlo, Toño. le quiero compartir una imagen, y le pido a don David,